¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa con la actual titular? Sé que son temas confusos, a veces un poquito complicados, pero para ahondar en este tema, buscar entenderlo mucho mejor y actualizarlo, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Eduardo Bacoff Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa Asociación Civil, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y exconsejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Eduardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, David. Muy buenos días. Saludos a todo tu auditorio. ¿Cómo entender lo que está pasando con el sector científico? Que, por cierto, también en el cultural, pero hoy podremos adentrarnos un poquito en las acusaciones contra los científicos del CONACYT. ¿Cómo entender lo que está pasando? ¿Y qué es lo que realmente buscan desde la fiscalía actualmente con estos ataques? A ver, en principio yo quiero decir que es un despropósito completamente y un abuso de poder y una persecución el que la fiscalía esté asumiendo, ¿verdad? Y está acusando a 31 científicos y exfuncionarios de CONACYT y del foro consultivo como corruptos o corruptores, como parte de un grupo de crimen organizado, digamos, lavado de dinero, delitos de peculado, etcétera. Me parece una cosa que solamente en países muy, pero muy, muy subdesarrollados sucede esto. ¿Qué es lo que está pasando y por qué se está dando esta, digamos, esta persecución? No es claro la mera verdad, David. Lo que puedo platicarte rápidamente son de dos antecedentes que por ahí pudiera ser el problema. El primero, bueno, no sé si el primero, uno de ellos es que el fiscal Germanero había intentado ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, que como tú sabes, pues es un reconocimiento que le da el CONACYT a los investigadores que han probado su calidad como tal, y que solamente les da esta categoría, pues aquí hemos destacado en nuestros distintos campos de ciencia y de conocimiento. A él se le había negado dos veces, porque no se consideraba anteriormente a esta administración que tuviera los requisitos mínimos para poder ingresar, no solamente al nivel 3, el cual se le dio en esta ocasión, sino ni siquiera al de aspirante, que es el más bajo de todos. Bueno, en esta administración se revisó, la directora del CONACYT revisó a petición de él y a petición de la CONACYT por actos de reivindicación, que se revisara el caso, y ella hizo una comisión especial, lo cual está también atípica, y decidieron darle el máximo galardón, que es el 2003, a lo cual pues muy pocos investigadores tienen acceso a él. Los investigadores reaccionaron, no sé si los 31 de ellos, pero algunos de ellos, la comunidad, y dijo, oye, no puede ser que le den a este señor un grado de nivel de investigador, cuando lo que hizo fue plagiar las obras por las cuales se les estaban dando este reconocimiento. Y se publicó el plagio, casi con toda claridad. Entonces, bueno, ahí hubo ruido en las redes, como aquí dice, y ahí hay un antecedente, y esto pudiera parecer como una venganza personal. Y la otro, el segundo antecedente, es que quien estaba a cargo del foro, o la directora del foro, que es la doctora Julia Tagüeña, que es una de mis tres y de mucho prestigio, hubo un desencuentro con la directora porque la directora del Conacyt quería quitarles o reducirles, o de plano eliminar, cosa que al final hizo el foro, porque consultaba que el foro era neoliberal, no servía para nada y nada más gastaba dinero innecesariamente. El foro, su función principal es difundir y hacer, digamos, acciones que favorezcan la actividad científica en México. O sea, no es hacer, propiamente dicho, investigación, sino promover que se haga investigación. Bueno, el caso es que hubo un desencuentro, y finalmente Conacyt desapareció al foro, como que por ley estaba, y le quitó los millones o los 50 millones que se les daba anualmente a este, digamos, a esta asociación civil, que era una asociación, una asociación. Y por lo tanto, pues hubo ahí un desencuentro y también hubo mucho ruido en las redes sociales con respecto a los académicos. Esos son los únicos dos eventos, antecedentes, que yo puedo tener idea de qué es lo que está ahí atrás de ello. Bueno, y finalmente, porque si no completo, el presidente ha respaldado esta acusación, digamos, tangencialmente, y ha dicho públicamente que lo que sucedía es que el foro se gastaba cuatro veces más en operación que en investigación, y que por lo tanto era un derroche y que no servía para mucho esa asociación. Entonces, esos son los antecedentes que yo conozco y que te puedo yo platicar a ti y a tu auditorio. ¿Y dónde estamos actualmente entonces? Porque a mí me parece muy distinto lo que he leído hasta el momento en cuanto a las supuestas acusaciones que hay por parte del fiscal respecto a que a lo mejor no se justificaba ese presupuesto, si acaso así hubiera sido. Y también se lo pregunto, Eduardo, porque de repente está la acusación y de repente que dice el juez que no, pero que otra vez va el fiscal a buscar que otra vez los persigan. O sea, por eso este término creo que queda muy bien, y como lo decía al principio, persecución, porque es insistir, insistir, insistir en algo que a muchos que ni siquiera conocemos a fondo el tema, nos parecía que estaba sobredimensionado, exagerado, etcétera. Mira, de lo que yo puedo platicarte, David, es que se le han devuelto dos veces la carpeta de investigaciones que han mandado el fiscal a los jueces y se las han devuelto como improcedentes porque no tienen los elementos para la acusación tan grave sobre la cual están fincando las responsabilidades a 31 científicos. O sea, acusarlos de delincuencia organizada, pues es básicamente tratarlos de meter de inmediato y de manera automática a la cárcel de seguridad más importante del país, que es Almoloy. Y también hay mala leche, perdón por decirlo de esta manera, porque ni siquiera lo están acusando para que ellos se defiendan desde sus casas. No, lo están acusando para que ellos encarguen, defiendan su inocencia, que es un régimen especial para las personas de alta peligrosidad o de crimen organizado que hay en México. Entonces, ya esa otra acusación es gravísima. Ahora, ¿en dónde estamos? Estamos en que la fiscalía tuvo que retirar esas acusaciones y tenía hasta el lunes pasado, cosa que ya pasó, tenía unos días, para que pudiera rehacer la carpeta y poder subsanar las deficiencias que tenía la acusación. Bueno, entiendo, porque lo vi yo con mis propios ojos, en una entrevista con Ciro Gómez-Claida, que el subfiscal había dicho que iban a hacer la tercera, iban a preparar la tercera acusación, viendo dónde habían hecho las cosas mal y iban nuevamente por los científicos. Los científicos, a su vez, pues han recibido el apoyo masivo, muy tímido al principio, por cierto, yo lo denuncié, pero después masivo de organizaciones de todo tipo, por supuesto organizaciones de ciencia, de cultura, de arte, nacionales e internacionales, muchísimas. Y muchos de nosotros hemos denunciado esto públicamente o lo hemos distribuido en las redes sociales también. De ahí, Eduardo, el que hagan circular, por ejemplo, esto a través de hashtags, pero también de títulos de entregas periodísticas, columnas y demás, la frase hacemos ciencia, no delincuencia. Exacto, bueno, eso lo, inclusive, ellos lo acuñaron, lo acuñó la, este, fue, se llama Prociencia, es una C también, ellos acuñaron eso y fue un éxito. De hecho, yo así publiqué un artículo mío, porque me pareció muy, muy, este, claro el mensaje que les manda, ¿no? Entonces, toda la comunidad científica, o una gran parte, y vuelvo a repetir, extranjera también, ya ha sido hasta el Guardian, este, seguramente va a salir, este, digamos, entrevistas, este, de económico, cualquiera de ellos va a seguir saliendo, porque es, es un, un acto tan grave del, 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 de la presidencia, dijo, no es de la presidencia, sino el gobierno de la 4T acusar de esto. Porque está bien que uno no puede meter el dedo, yo no lo puedo meter la mano al fuego, de qué tan claras, limpias fueron, este, fueran las administraciones pasadas en términos del manejo de recursos. Pero lo que sí te puedo decir, porque conozco muy bien el tema, es que esos manejos de recursos están más que fiscalizados, y que ellos cumplieron con entregar los reportes de actividades, y, por supuesto, los reportes financieros anuales, y todos les fueron aprobados. Entonces, habría que, entonces, acusar a quienes lo aprobaron también por, este, cualquier otro delito que hubiera sido, digamos, de, de, este, apoyar al crimen organizado, o apoyarlos a ellos por haber hecho un, unas declaraciones que no fueran verdaderas. Entonces, pero vamos a suponer que hay algo de grave y que se les encuentre algo bueno, pues eso tiene que juzgarse, tiene que, este, perseguirse en última instancia, pero no es un crimen organizado, a lo mejor es una, una malversación de fondos, o una exageración, a lo mejor se sirvió con la cuchara grande y se fueron en primera clase a Europa, donde fuera. Pero, lo que sí te puedo decir es que, eh, uno como funcionario público, que yo lo fui, está totalmente acotado, fiscalizado, y uno no quiere salirse de la normatividad. Entonces, lo más probable, es en mi, este, digamos, lo que yo puedo pensar, es que ellos cumplieron con la normatividad, y que ahora a la 4T le parece exagerado que la hayan cumplido de la manera como lo han hecho. Pero no han mostrado ninguna, este, ni evidencia. El propio Jesús Ramírez, que es el vocero de la presidencia, ha acusado, pero sin mostrar evidencia. Y eso, pues, se llama acoso, se llama abuso de poder. Regresamos al concepto persecución. Nos quedan unos segunditos, Eduardo. Le agradezco enormemente por este tiempo. ¿Con qué podríamos cerrarnos? No sé si con qué podemos esperar, o cuál es la lección en este momento, o cuál es el peligro en este momento. ¿Con qué podemos cerrar este tema? Pues mira, hay varias cosas que son interesantes, con las cuales se puede cerrar. Primero, déjame decirte que hay un periodista, Bueno, es un investigador de lo que tú me conoces, Sheridan. Acá, Guillermo Sheridan, como miembro de mí, pero también es de columnas en los diarios, ha acusado formalmente de plagio al fiscal. Y lo ha acusado ante el Conacyt. Lo cual quiere decir que el Conacyt está obligado a mandar ese caso a la comisión de ética de la propia institución y ellos tendrán que dar un dictamen respecto a la conducta inmoral o moral del fiscal. Eso es una cosa que está pendiente. La otra es estar pendiente de que la fiscalía sea la tercera acusación y esto habrá que ver cómo viene. A mi manera de ver, lo que sí creo es que ya se les cayó el caso de que sea criminal y seguramente será administrativo y van a ir sobre malvejación de fondos o abuso de confianza, lo que tú quieras. Y lo otro es que ya este caso ya se fue a la Suprema Corte de Justicia al menos en conocimiento del presidente de la Corte de Justicia, el licenciado Saldívar, que también fue esto en conocimiento por los mismos 31 o una representación de ellos. Entonces, lo que él prometió es que se iban a pegar a la ley y que ellos no iban a sufrir ninguna presión o no le iban a hacer caso a ninguna presión a ellos. Entonces, estamos en el aire, así ahorita como tú y yo, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero pues estos hechos, en esta semana, sabremos qué es lo que va a suceder, si es que la fiscalía continúa o si es que desiste ya de la presión, porque sí ha sido un deterioro y un desgaste para el gobierno y también un desprestigio para los que hacemos ciencia. Desgraciadamente, en un país, fíjate, se ha reducido gravemente, como en un 25% el presupuesto de la ciencia, donde en este año no se les dio becas para ir al extranjero a los estudiantes. Es decir, es una agresión, si era, por supuesto, y ahora es una agresión penal, pues me parece que retrata muy bien o muy mal al actual gobierno. Eduardo, le agradezco enormemente este tiempo, creo que nos ha dado mucha claridad en este tema, aunque pues también creo que muchos nos quedamos muy preocupados de lo que está sucediendo en nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días. Está bien, muy buenos días y gracias por la entrevista. Gracias, es Eduardo Bacof Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa Asociación Civil, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y exconsejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, hablando sobre estas exposiciones de la Fiscalía Federal contra los Científicos del CONACYT. ¿De qué se trata realmente? Lo acabamos de escuchar a detalle. Gracias. Gracias.